Hola cazadores de instantes, maestros de la luz y fotógrafos callejeros Espero que estéis disfrutando de vuestras aventuras urbanas con vuestra cámara y capturando aquellos momentos que tanto nos gusta fotografiar y que solo la visión aguda de los fotógrafos pueden percibir Hoy empezamos un bloque nuevo en Street Photography Academy en migrator.net y en este canal y vamos a hablar nada menos que del maestro Henri Cartier-Bresson Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía Soy Miguel Marina Miguelitor y lo dicho, que hoy vamos a hablar del maestro ¿Está preparado? Vamos a por ello Como ves, entre tanto abigarramiento que hay en este encuadre donde me estás viendo, ahí detrás hay una maleta verde y es que me voy a países asiáticos a fotografiar Ya te diré dónde, te diré cuándo y te mostraré las fotos que vamos a conseguir porque sí, vamos más de uno Tengo unas ganas, va a ser como meter un gol Me va a dar una felicidad que no veas Pero vamos al vídeo de hoy y dejemos nuestro viaje a un lado y hablemos del maestro Cartier-Bresson Si quieres saber en qué año nació Henri Cartier-Bresson cómo se llamaba su perro y qué número calzaba de pie tienes otros canales que te lo dicen A mí, como me la trae al pairo, pues no te lo voy a decir Ahora, lo que sí que te voy a decir del bueno de Cartier es que fue un pionero en esto de la fotografía callejera y, bueno, aparte de pionero, también un revolucionario en esto del mundo de la fotografía callejera conocido principalmente por, no sé, vamos a decirlo es unas meticulosas capturas de vida cotidiana que creo que es lo que se debe capturar en esto de la fotografía Déjate de fotografiar farolas Déjate de fotografiar póster Vamos con las capturas de la vida cotidiana y en su momento perfecto que ahora hablaremos del momento decisivo de Cartier-Bresson Creo que este enfoque es simple pero poderoso estar en el sitio correcto saber lo que tienes que fotografiar y hacerlo bien Se ha jodido Miguel, hacerlo bien, es lo que queremos todos No te preocupes porque vamos a aprender todos juntos No te preocupes Pero vamos a hablar acerca de ese concepto del momento decisivo que seguro que lo has escuchado por ahí Pero vamos a decirlo de manera corta, concisa y yendo al grano que es lo que se debe hacer El momento decisivo es quizá el legado más significativo que nos ha dejado el bueno de Cartier-Bresson y se refiere a capturar una escena que es efímera donde todos los elementos dentro del encuadre del encuadre se alinean perfectamente chico y se alinean perfectamente pues para contar una historia completa y emotiva y este enfoque que muchas veces lo conseguimos por suerte, muchas veces si vas con la cámara todos los días muchas veces puedes capturar un momento de estos por suerte pero requiere paciencia, intuición y una compresión profunda del comportamiento humano y del entorno Vamos, que tienes que estar espabilado en la calle porque si no a moscas tres No hace mucho estuvimos hablando en Street Photography Academy con mis alumnos de Hong Kong y de Singapur acerca de la técnica y del estilo de Cartier-Bresson y bueno, pues al final hablamos lo que siempre se dice que la cámara como excepción del ojo Cartier-Bresson era famoso por utilizar la cámara de 35mm la Leica No lleves trastos grandes Recuerda, cámaras pequeñas pero ideas grandes Sabes lo que quieres fotografiar déjate de llevar cámaras voluminosas que de momento vas a asustar a todo el mundo y segundo, que es que tampoco lo necesitas Aparte, necesitas moverte rápidamente y pasar desapercibido por las calles ¿Te acuerdas del vídeo de la invisibilidad? Estará por ahí Cartier-Bresson, ya sabes que fotografiaba en blanco y negro lo que ayuda a mí me gusta mucho blanco y negro, ya lo sabes pero creo que ayuda a enfocar la atención en la composición y en el momento más que en los colores Ojo, yo no fotografío en color porque no tengo ni la más remota idea pero es verdad que fotografiar este en blanco y negro como que prestas más atención del momento de las emociones, de las expresiones y bueno, pues al final la técnica que tenía este buen hombre era de un cazador silencioso con unos linces siempre listo hay que ser espabilado en las calles y siempre observando vamos, que si no observas en esto de la fotografía más vale que te dediques a otra cosa y uno de mis alumnos aquí en Hong Kong me dice, ya, pero es que por mucho que me inspire la fotografía de Cartier-Bresson ¿cómo puedo aprender de él? ¿cómo puedo conseguir sus imágenes? porque verdad que te puedes copiar en alguna imagen o te puedes sentir inspirado pero ¿cómo puedes aprender de él? a lo que le digo yo, digo practica la paciencia amigo mío, si sales todos los días pensando que te vas a encontrar una pedazo de fotografía que sepas que no va a ser así practica la paciencia observa tu entorno los mejores momentos no se crean sino que se descubren y para eso seguramente tengas que esperar tiempo pues tanto para practicar y desarrollar tu propio estilo como para encontrar esos momentos así que practica la paciencia luego también le dije que hay que ser intuitivo a ver si ves a un señor que va a pasar por encima de la cáscara de un plátano pues estate al loro a ver si va a pasar algo a ver si se va a caer sé intuitivo adelántate al momento estate pendiente en la calle a ver qué es lo que puede suceder y luego también le dije que hay que simplificar tu enfoque y eso se empieza con llevar una cámara pequeña pero con tener la cabeza llena de ideas grandes y bueno que sepas que en Street Photography Academy vamos a empezar con la clase de momento decisivo cómo capturar esos momentos que tanto van a llamar la atención de aquellos que visualizan nuestra fotografía que es lo que queremos así que si estás interesado puedes participar seguir viendo estos vídeos ir a mi blog miguelitor.net o Street Photography Academy y ver la lección porque sé que te va a gustar porque yo creo que al final la fotografía consiste en estos momentos decisivos capturados donde hay humanidad déjate de postes de farolas y de bancos vamos a expresar vamos a comunicar con nuestra fotografía muchas gracias por estar aquí de nuevo en este mi canal de fotografía soy Miguel Marina Miguel Hitor y ya sabes lo que te voy a decir a darle duro